Bendiciones amigos y amigas de mi canal de YouTube, bienvenido a este nuevo segmento titulado Preguntas Anónimas. ¿Cómo así? Bueno, estaremos respondiendo a todas aquellas preguntas que no hacen. Esto inició, bueno, cuando las personas me hacían algunas preguntas para yo responderlas de forma anónima en mi WhatsApp y lo publicaba en mis estados y la gente empezaron a verlo, ¿verdad? Y bueno, empecé a responderlo y la gente hacía más preguntas y dijo, bueno, ¿por qué no hacen un segmento para mi canal de YouTube? Hice este primer segmento con Dana, una joven tremenda de Honduras y lo llamamos. Estoy enamorado, apasionado, una pregunta bastante fuerte y donde estuvimos respondiendo la pregunta de cada uno de ustedes y volvemos con este segmento, pero en esta ocasión tampoco estaré solo porque me acompañan mis amigos. Bueno, voy a dejar que ella se presente. Por favor. Hola, mis amores, Dios te bendiga. Mi nombre es Esmeralda Romero Sánchez. Y mi nombre es Darlinda Vargas y estamos muy contentas de poder compartir en este video con nuestro querido hermano Giancarlo Santos, donde estaremos respondiendo todas tus preguntas anónimas. Así que recuerda suscribirte, activar la campanita y darle like. Bien, la primera pregunta va más o menos así. Tengo 20 años, me enamoré de mi actual novio, quien tiene 56 años. Y bueno, ella dice como que tienen personas en contra de alguna familia, porque consideran que está muy mayor para ella. Y ella dice, bueno, si es amor, la edad no importa. ¿En qué puede afectar eso a mi relación? Me parece una pregunta bastante interesante. De hecho, ya me lo han dicho varias personas. Y bueno, ¿qué les digo al respecto? ¿La edad puede afectar a mi relación, a mi noviazgo o a mi pareja? Bueno, si es amor, no importa. Suena bastante lindo cuando lo vemos desde ese punto de vista, cuando hablamos de amor, que el amor no le importa, todo lo acepta. Se ve muy bonito, pero cuando llegamos a la realidad, vemos que la misma es totalmente distinta. Está bien, tú voy a decir, mira, yo amo, a mi novio, y él igual a mí me ama. Y él me lleva varias décadas, si eso no importa. En el momento esto puede estar lindo, vamos a la playa, él me compra esto, y todo está precioso, ¿verdad? Pero llegar a un punto donde la edad va a golpear y te va a pasar la factura. Como digo yo, el tiempo te va a pasar la factura. Date cuenta, tú era una chica, apenas iniciando tu juventud, tienes apenas 20 años y él tiene 56 años, bueno, tal vez tú lo amas. Pero llega un momento donde la diferencia de la edad, por más que quieren ignorarlo, no van a poder, porque va a estar ahí, van a tener que enfrentarlo, ¿sabes? Yo siempre me he dicho, yo puedo aceptar que alguien me engañe, está bien, puedo ser engañado por alguien, a lo mejor es desconocida, es ignorante en algunos temas, y esa persona se aprovechó de eso, de mi ignorancia, y me engañó. No puedo aceptarlo, pero que yo mismo me engañe, ya eso sería otra historia. ¿A qué me refiero con esto? ¿Realmente tú lo amas? ¿Estás con él porque él tiene o no tiene esto? Al estar con él, él te puede ayudar a obtener algunas cosas a suerte. Aquí nadie es tonto, yo sé que tú puedes saber a qué me refiero. Entonces yo quiero que tú tomes este momento y pienses, analice esto. ¿Realmente yo amo a ese señor? ¿Estoy con él porque él me puede brindar algunas cosas? ¿O lo que yo siento por él, que es un amor totalmente genuino? Y yo sé que a lo mejor tú no quieres aceptar la realidad, pero en lo más profundo de tu interior, yo creo que tú vas a ver la respuesta. Entonces lo único que te digo, la cosa puede estar muy lindo por ahora, pero la edad no puede ignorarlo todo el tiempo. Llegará el momento que por más que no quieran hablar del tema, se van a tener que enfrentar, encarar a esa dura realidad. Muy bien, vamos a iniciar con la primera pregunta y dice así. ¿Cómo detectar una relación tóxica? Esta pregunta está fuerte, sí. Exacto, porque es que hoy en día esto se ve mucho. Lamentablemente, estamos totalmente rodeados de relaciones tóxicas. Y lo peor es que la gente no sabe que está en una relación tóxica. Pero tranquila mis amores, porque nosotros llegamos para iluminar su camino. Ya lo sabes. Bien, hablando en serio, para detectar una relación tóxica, hay que tomar en cuenta varios factores o características. Como por ejemplo, cuando estás en una relación tóxica, tienes limitación social. Es decir, tu círculo social se basa prácticamente solo en tu pareja, en tu relación. Ese es tu círculo. Correcto. Y otra característica es la dependencia emocional. Todo tu estado de ánimo, tus emociones dependen de esa otra persona o del estado actual de tu relación. También se sufre mucho en una relación tóxica. El amor no duele, como dicen por ahí. Cuando tú sufres, cuando tú siempre estás con un estado de ánimo muy bajo y estás sufriendo, lloras constantemente, eso no es amor. Eso es una relación tóxica. Correcto. Porque hay que aprender a diferenciar. Como tú bien decías, el amor no duele. Entonces, cuando tú sientes que del 100% de la relación, un 25% de esta está sufriendo, ok, tú dirás, bueno, eso es normal. Pero cuando ya un 75% tú sufres y un 25% tal vez te sientes bien, eso es algo terrible. Estás en una relación tóxica, definitivamente. Definitivamente. Otra característica es desviación de la culpa. Es decir, cuando tú y tu pareja discuten por algo, uno no asume su responsabilidad, sino que quiere buscar siempre que el otro sea el que tenga la culpa. Lamentablemente, eso es algo muy común en una relación tóxica. Siempre hay alguien que le esté echando la culpa al más vulnerable. Si hasta, si discutimos hoy en la mañana por X razón, pero que los dos tuvimos partes y yo soy el superior emocionalmente o el ego, yo digo, tú eres el culpable de que todo esto está mal y tú lo asumes como que eres culpable. Exacto. En resumen, podemos decir que estás en una relación tóxica cuando dejas de ser tú mismo. Correcto. Cuando te desdibujas tú para que la otra persona sea definitivamente estás en una relación tóxica. Exacto. Y bien, continuamos con la pregunta. Y esta dice, ¿la diferencia económica o el estatus social se puede considerar como un yugo desigual? Bastante interesante pregunta. Y ¿sabes qué? Sí, así mismo te lo voy a decir y mucha gente diría. Pero oye, Carlos, el yugo desigual no es cuando yo soy cristiano y mi pareja no es cristiana. También es un yugo desigual. Pero la palabra no se limita ahí. Yugo desigual va, también aplica para, por ejemplo, si yo soy una persona escolérica y mi pareja una persona un poquito más de, con carácter un poquito más suave, eso es un yugo desigual. También a lo que tú mismo mencionaste de la diferencia económica, si yo soy profesional y ella no, también es un yugo desigual. Ahora bien, ¿está mal que yo me case con alguien que sea yugo desigual en ese caso en cuanto a la diferencia económica? Por supuesto que no. Si esa persona te ama y goza a él también, entonces no hay ningún problema con formar una relación. Ahora bien, la persona que está contigo, suponiendo que él tiene una mejor calidad de vida que la tuya, no debe menospreciarte por eso y debe entenderlo y debe aceptar tu realidad. Pero si tú estás viendo señales de superioridad y que él se vea superior que tú y te estás menospreciando, dale un stop porque esa relación no va a funcionar. Porque ya ese yugo desigual va a afectar muchísimo. Pero hay otras parejas donde los yugo desiguales son bastante notorios, pero sin embargo a ninguno de los dos le importa. O sea, entiendes que lo que se debe importar es que ambos son personas y yo entiendo que es así. Al fin y al cabo tú seas rico, pobre, somos personas y debemos tratar a todo el mundo teniendo eso en cuenta. Es que somos seres humanos. Si yo soy un licenciado y tú no, eso no me hace mejor que tú. Ahora, como yo trato a los demás, yo creo que eso le da mucho que decir de una persona. Y vuelvo a responder tu pregunta. Cualquier diferencia que tengan, ya sea en el estatus social, ya sea en el económico, ya sea de carácter y todo eso, son yugos desiguales. No simplemente se limita a una fe, a una religión, a una religión, a una doma. Cualquier cosa de esto también es yugo desigual. Y bueno, yo entiendo que uno no debe buscar esa pareja, como dice esa amiga en araña todo el tiempo, o esa persona que es igual que uno. A veces necesitamos un balance. Si mi carácter es un poquito fuerte, entonces yo necesito a alguien que tenga un carácter un poquito menor que el mío para que pueda haber un balance. Para que cuando yo quiera romper todo, ella pueda estar ahí y decir, mira, tranquilo, vamos a superar esto. Pero imagínate que yo tengo el carácter fuerte y ella también. Y entramos en esa discusión. Estás reivindolido, ¿verdad? Bien, la siguiente pregunta dice así, o sea, es como un caso y una pregunta al final. Dice, hace dos semanas descubrí nudes de otras mujeres en el teléfono de mi novio. Esto entró fuerte. Esto está candente. Él me pidió perdón y dijo que no volverá a hacerlo. Quiero perdonarlo, pero no me siento con las fuerzas y la confianza para perdonarlo. ¿Qué debo hacer? Bueno. Lo primero que debes tomar en cuenta es que todo es un proceso. Lo primero que debes hacer es tomarte un tiempo para sanar, porque sabemos que esto te causó daño. Pero no es de que mucho tiempo, así como para olvidar lo que pasó, sino para tratar de sanar esta herida que le ha causado con esto. Correcto. Otro tip que te puedo dar es que te tomes un tiempo para ti, para ser tú, para volver a tus actividades normales, porque normalmente cuando estamos en una relación dejamos de lado ciertas actividades y amistades y familiares. Entonces, trata de tomarte ese tiempo, regalarte ese tiempo para tú disfrutar y volver un poquito como a tu esencia y darte cuenta si realmente estás dispuesta a perdonar esa infidelidad. Porque en sí es una infidelidad. Exacto. Entonces, luego de que analices la situación y evalúes la posibilidad, si sientes que realmente el hecho de que te haya pedido perdón, que es lo normal en el caso, es genuino. Es decir, si la persona tú consideras que realmente es arrepentida. Exacto. Independientemente de que tú descubras de que esa persona sí está arrepentida, creo que debes plantearte esta pregunta. Realmente estoy dispuesta yo a seguir adelante con una relación en la que pasó X circunstancia y no permitir que esto esté afectando constantemente mi relación. Exacto. Es decir, tú vas a volver a ser tú. Es decir, tú no vas a estar todo el tiempo queriendo checarle el teléfono a tu novio ni querer saber constantemente porque eso realmente es 100% dañino para ti. Exacto. No es correcto. No. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿es pecado enamorarse de una muchacha secular? Tremenda pregunta, ¿eh? ¿Y qué le digo con esto? Mira, yo tengo bastantes amigas que no son cristianas, que son chicas seculares. Y nunca le he visto que a pesar de que no compartan mi fe, nunca le he visto como, bueno, es una muchacha diabólica y esto y otro. Porque como dije anteriormente, son personas, somos personas. Bueno, es cierto que tú no compartas mi fe, pero eso no quiere decir que yo te tenga que ver menos que eso o como una criatura extraña. Son seres humanos y hay que verlo desde ese punto de vista. Ahora bien, si es pecado enamorarse de una chica secular, bueno, no es pecado. ¿Por qué? Bueno, Dios no te va a condenar a ti por enamorarte de una chica que a pesar de que no tenga tu misma religión, es una chica bonita, que tenga valores y principios que son totalmente honestos. Dios, ¿sabes? Que camina derecho a pesar de que no crea en tu Dios. ¿Sabes? Hay personas que son buenas a pesar de que no compartan la misma fe. Ahora bien, es que eso no me conviene. Esa relación a mí no me conviene, me puede meter en problemas. Sí, una chica muy buena y todo, pero el de que carezca Dios en tu vida es algo muy grande que te falta. Mira, tú puedes ser la chica más bonita, tú puedes tener todo, todas las buenas cualidades del mundo, pero que te falta ver en tu corazón. Es como si te faltara todo. Bueno, y tú dices, pero ¿por qué si yo ya soy alguien bueno? Mira, Dios envía hace un tiempo a un hombre llamado Petro. Le dice, mira, yo necesito que tú vayas a un de Cornelio y dile que él es un hombre bueno, él ayuda a los necesitados, él hace todo, yo lo amo en pocas palabras, pero él no me tiene en su corazón, yo necesito que él acepte mi palabra y si él me acepta, él va a estar totalmente completo. En pocas palabras, esa chica que a lo mejor a ti te gusta, puede ser buena, bondadosa, bonita, íntegra, humilde, Dios mío, excelsa, una diosa, como dicen por ahí, pero si no tiene a Cristo en su corazón, bueno, I'm sorry baby, ¿sabes? Es que no, es que no se puede. Enamorarte de una chica singular no es pecado, pero te conviene y yo estoy seguramente que tú sabes la respuesta. Bien, vamos con el siguiente caso y con su respectiva pregunta. Dice, he estado enamorado por más de tres años de la chica Poppy de mi barrio. ¡Ey! ¡Poppy! Pero no me siento con la confianza suficiente para declarármelo. Bajo tu estima. Me veo demasiado inferior en comparación a ella, pero me es muy difícil no pensar en ella. ¿Qué se supone que debo hacer en ese caso? Bueno, la Poppy. La Puente, el asunto. Si, ¿y es Poppy? Yo me imagino que tú eres guau, guau, ¿verdad? Porque es lógico. Es lógico, sí. Bien, lo primero que te voy a decir es lo siguiente. Nadie es mejor que nadie. Correcto. Entonces, debes trabajar un poquito en tu autoestima, porque eso de que la veo muy alta para mí, no. Lo siguiente es que en el caso de que no te hayas acercado a ella, debes tratar de buscar una forma de acercarte a ella, de ver cuáles son sus gustos, y así tú tratar de buscar algo en común con ella, para que puedas hablar, y ese es un gran paso. El primer paso debe ser ese. Y en el caso de que ya sí te hayas acercado a ella, que ya sean amigos, compartan algún círculo, entonces debes tratar ya de ir un poquito más cerca. Ojo, no como amigo. Es bonito. Sí. Tú debes irte más cerca, no sé, que si tú sabes que ella le gusta una clase de eventos, tratar como de frecuentar, no acosarla, por supuesto, pero sí, como... Si tú sabes que a la chica le gusta ir los sábados a la tarde al parque, pues no hace nada coincidir por ahí. Exacto. Y no sé, casualmente te estás comiendo un helado, y estás jugando, y brindarle un helado. Entonces, ahí como que tú vas a despertar. Quizás si la tipa no te ha visto, ya te vio. Este es un paso bien grande, anota esa. Y otra cosa es que si ya la chica sabe que tú existes, ya tú has llamado un poquito su atención, trata de mezclarte en su núcleo de amistad, en su núcleo familiar, es decir, interactúa un poquito con la familia. Y ya que si ya tú lograste eso, tú estás ganando. Bueno, pero entonces ahí debes analizarles algo. Si la chica te ve como un amiguito, o te ve como algo más, porque... Son tres años. Son tres años. ¿Alguna señal debió darte? Claro. Y otra cosa es que tú debes darte cuenta de si realmente tú estás enamorado de esa chica, o solamente la chica te gusta. Y por el hecho de que ella es popi, que yo supongo que tú eres guau guau, entonces tú la sientes como muy superior, y por eso te queda el que... Ay, deslumbrada. Es como una fans y un artista, por así decirlo. Entonces debes ahí analizar un poquito si estás enamorado o solamente te gusta y estás deslumbrado. Pero si ya te aclaro de ese punto y la tipa, tú te aseguras que te gusta, entonces lo que tú debes hacer es decirle que lo quiero. Decirle... Primero asegúrate de que ella también está interesada en ti. Claro, porque ella te va a dar indicios de que tú le gustas cuando ella te... Cuando ella te mire así, tú sabes que... Ya tú sabes que se mueve algo. Adiós. Entonces si ya la chica te dio su tip de que... Tú me caes bien, podemos ser algo. Entonces ahí tú tiras, porque cuando viene a ver el amiguito que está allá que ya ni cuenta se estaba dando, llega primero porque tú estás de lento, mi hermano, son tres años que ustedes tienen. Tres. Sabrá Dios cuánta novia... Mejor me callo. Entonces, el punto es que tú debes dar un paso. Definitivamente, si la chica te gusta y tú ves que hay indicios de que tú le gustas a ella, dar el paso. Y olvídate, deja de lado tu autoestima, trabaja en toda tu estima. Nadie es superior a nadie. Todos somos iguales. El hecho de que ella sea pop y tú, guau, guau, no significa nada. Esos son estereotipos, básicamente. Etiquetas que pone la sociedad. Exacto. Entonces, si la chica te gusta, trabaja para ganarte tu chica. Algo bastante interesante que tú dijiste, de amigos. Eso es un error que cometen los hombres. Casi todos. Sí. Acercarse a una chica que le gusta como amigo. Eso está mal. Muy mal. Demasiado. Tienes que ir directo así, que te gusta la chica. Ok, tienes que tratar de buscar la forma de que ella se dé cuenta de eso, pero no de que, pra, tú me gusta. No, tampoco así. Ok. Luego le espanta a la chica. Exacto. Pero sí, concuerdo contigo, debes estar a entender de que la chica te gusta. No, di que amigo, di que, ay, como hermanito. Tú sabes las relaciones de amistad que se han roto por ese mal comienzo. Y quizá la chica sí va a darte el chance. Pero es que después, yo en lo personal como chica, después que yo tengo una relación de amistad muy fuerte con alguien, todavía el chico a mí como que me interese, pero si yo lo quiero, pues yo tengo miedo de darle una oportunidad porque es que yo tengo miedo que de esa relación se dañe la otra relación de amistad. Exacto. Entonces, mi hermano, tenga que ser cuidado. Ojo con eso. Un dato, te pasaste, se la tiraste, fue de gratis. No, 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 no debí de aceptar este código. Este código está muy fuerte. Emma, ya, no quitamos. Pra. Bien, y la siguiente pregunta dice, ¿es verdad que un cristiano debe casarse con su primera novia? Bueno, realmente no sé de dónde sacaron eso. Bueno, es posible que hayan escuchado a bastantes cristianos decir, mira, gracias al Señor, me casé con la primera novia que tuve. Y eso, evidentemente es algo totalmente maravilloso. ¿Sí? Pero no siempre los primeros noviazgos funcionan. A veces hay problemas y cuando hay bastantes problemas y no se puede seguir. Bueno, a veces la mejor opción es separarse y no seguir juntos. Y Dios a ti no te va a condenar. Por eso, si estás enamorado de alguien o estás en un noviazgo donde las cosas no funcionan y tú dices, mira, mi amor, intentamos, pero no funcionó tú por tu camino y yo por el mío, Dios a mí no me va a condenar por eso. Al contrario, bueno, es actuar con madurez ante ciertas situaciones, ¿sabes? Entonces, no, no, por supuesto que no. No es pecado. Vuelvo y reitero, hay otras personas que gracias a Dios su primer noviazgo han funcionado muy bien y han tenido y han tenido el privilegio de casarse con quien fue su primera novia o su primer novio y algo muy infinito, ¿verdad? Muy tremendo, pero a los que no han podido casarse con su primera novia o su primera relación no funcionó, tranquilo, Dios no te va a condenar con eso. Sigue orando y para adelante que Dios te va a enviar, bueno, a una que sí espero que sea tu futura esposa. Dice nuestra última pregunta. Hace dos meses conocí al novio de mi mejor amiga. Comenzamos mañana. Mejor amiga. Novia. Novia. Tan bobo, seguro. Y contra todos los pronósticos me terminé enamorando de... Pia Bobo. Pero sé que está mal. No quiero perder a mi mejor amiga. Me siento súper confundida y no sé qué decisión tomar al respecto. Está fuerte. Definitivamente. Bien. Creo que la mejor decisión que puedes tomar es cortar con esos sentimientos que estás teniendo porque realmente yo pienso, nosotras pensamos que amar o enamorarse es una decisión que tomas. Y dos meses es poco tiempo para decir que estás enamorada. Correcto. Yo puedo decidir hoy me voy a enamorar de X persona. Pero... De ahí a que eso pase. Tiene que pasar un conjunto de eventos que faciliten el que yo me enamore porque yo puedo decidir enamorarme de ti. Bueno, poniendo una suposición de alguien que me esté viendo y puede ser y puede ser que luego un acto de él haga que yo desista de ese amor. Exactamente. Otra cosa que debes tener presente es que debes tratarte de cambiar un poquito todo tu ambiente. Es decir, lo más lógico es que existan esos momentos sobre todo cuando te vas a acostar, cuando te levantas y los momentos en que estás sola en lo que más pienses en esa persona. Entonces, debes tomarte ese tiempo. No digo que te borres del mapa en el sentido de no pensar en lo que está pasando porque sí, debes razonar, debes pensar. Ya tú dijiste, claro, que está mal. Entonces, debes trabajar para que eso se resuelva. Pero lo que debes hacer es lo siguiente. Entonces, ese momento que inviertes en pensar constantemente en que te gusta, que lo más probable es que solo te guste su forma de ser, cómo trata tu amiga. Correcto. Entonces, el hecho de que sea imposible para ti hace como que le dé esa intensidad a ese sentimiento y entonces lo confunda con lo más alto que tenemos nosotros los seres humanos que es el amor. Entonces, lo que debes hacer es que ese momento que yo te decía que inviertes en pensar en el, invertirlo en leer un buen libro de crecimiento personal, profesional y espiritual. Escuchar música que no sea de amargue, hacer ejercicio e interactuar con personas de distintos ambientes. Exactamente. Y, si es posible, si tu amiga y tú tienen mucha confianza, puedes tratar de comunicarle eso a ella. Si crees, o sea, es tu mejor amiga, tú debes conocerla y debes saber más o menos cómo va a reaccionar. Porque si al contarle esto causa más problemas, es mejor que trates de resolverlo tú misma. pero si consideras que ella lo va a tomar bien y que ella te va a ayudar incluso a aclarar tus sentimientos y a corregirlo, estaría bien que se lo comuniques. Así que espero definitivamente que tomes en cuenta estos consejos. Finalmente, esto es una decisión que vas a tomar tú como persona adulta que supongo eres y vas a decir esto está mal como ya lo has dicho en el mensaje que por cierto tomaste una decisión muy importante que fue reconocer que está pasando algo. Entonces, ya lo que queda es tú decidir esto no debe seguir adelante, ya es hora de pararlo y necesito encontrarme consigo misma. Exacto. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Muchas gracias a todos los que tomaron un momento de su tiempo para visualizar esto de forma completa. Gracias a Darlina y Darlina que también estuvieron conmigo en esta sección. a pesar de la lejanía, muchísimas gracias de verdad, de corazón, se lo agradezco y por favor no olvides compartir esto, darle me gusta, darle me encanta, compártelo con tus amigos, comenta y si tú tienes alguna pregunta déjalo en los comentarios y si no quieres hacerlo con los comentarios te voy a dejar mi número para que lo apunten me escriban, me llamen y vamos a estar respondiendo a tus preguntas de forma más seria como normalmente solemos hacerlo en privado y mi número es 809-465-2585 reitero 809-465-2585 ya en Carlos Santos ministro y me pueden encontrar así en mis diferentes redes sociales y en mi whatsapp también así le va a aparecer mi respuesta automática y bueno y estaremos encantados de ayudarte en tu temática. muchísimas gracias un beso y un fuerte abrazo muy bien chicos hemos llegado al final de esta sección de preguntas anónimas espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros también esperamos que haya sido de gran ayuda nuestras respuestas no se les olvide suscribirse al canal de Giancarlos Santo activar la campanita para que te llegue más contenido y darle like claro que sí para que este material pueda seguir compartiéndose hasta la próxima bye bye ¡Suscríbete!